Vamos a hablar también con un buen amigo y compañero de equipo, Juan Ramón González, que lo tenemos a través de hoy telefónico, que vamos a comenzar hablando con él. Nada, gracias a vosotros por llamarme en este día tan especial. Un día triste, porque sabemos que Carpio llevaba ya un tiempo que no se encontraba bien en el hospital. Creo también que el coronavirus lo tuvo, después problemas, iba a ser intervenido y falleció allí en el hospital. Juan Ramón ha seguido, porque sabemos que tú tienes una amistad con él, ha seguido a parte de la distancia que está en Sevilla y tú en Algeciras, pero siempre va a tener una buena relación, ¿no? Sí, 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 claro, nuestra relación viene desde prácticamente que éramos unos niños, nos conocimos con 12 o 13 añitos y desde entonces ya viene esa amistad. Sí, 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 la verdad que nos llevábamos muy bien. Fuimos compañeros también en el equipo de fútbol y además también salíamos en la misma bandilla y en arcos y demás a la hora de disfrutar del pueblo en aquellos años. En definitiva que casi toda la vida ha unido, tanto como amigo como futbolista, desde ese primer contacto de los 12 años hasta la actualidad, ¿no? Sí, 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 nosotros desde que nos conocimos, como te digo, pues hemos tenido siempre muy buena amistad. Muy buena amistad, él ha dormido en mi casa, yo he dormido en la suya, su padre era cliente de la confitería de la taja de mi padre, siempre muy unidos, ya más mayorcito ya, como vendía algo, pues yo me fui de Arco a Ávila, la policía, también se fue a Sevilla, pero no dejamos nunca de tener contacto, entonces con los tres unos hijos de oficina a oficina a su casa, él me avisaba cuando venía por Arco, yo le avisaba a él cuando tenía mis vacaciones y siempre, siempre nos veíamos, íbamos a la playa, su padre le regaló un coche y nos íbamos a la parque de Barbate, Sala de los Artunes, con nuestras parejas, con nuestras novias, entonces la amistad ha sido de muchos años y con su hermana también, con Teresa, con Incarny, con Mari Carmen, todo, sí, sí, la relación de muchos años, muchos años, sí, la verdad, pues hasta prácticamente, hasta el día de ayer. Claro que sí. Mucho contacto que ha tenido, tanto como amigo, como jugador también, y cuando estaban ustedes ahí jugando en el equipo juvenil con Manolo Urene, estaban ustedes, ¿cómo eran esos partidos? ¿Qué recuerdos te trae de Carpio? Bien, nosotros, Alejandro y yo, empezamos de una manera muy curiosa, teníamos como 15 años largitos, y medio, una cosa así, y entonces Antonio Camacho, que en paz descanse, y Antonio Jiménez, era un buen directivo del club, como todo el mundo sabe, y nos captaron para que empezáramos a jugar en el juvenil con una asistencia que era un poquito irregular, la verdad, firmamos allí en el barrio, en el bar de los huevos, una ficha federativa, no sé cómo lo harían, y entonces jugamos un poquito en aquella temporada de los últimos partidos, y ya después empezamos en la temporada 79-80, empezamos ya en el juvenil de primer año con el míster, con Manolo Urene, el entrenador, sí, fue muy bien, los años muy bonitos, es lo que hacíamos los chavos, que era jugar al fútbol, los entrenamientos, los partidos, y se reemplazaban nuestros padres, nuestras madres con nosotros, la verdad, que fueron unos años muy bonitos, muy bonitos, y después los dos prácticamente subimos junto al primer equipo, pues donde estuvimos casi seis años, seis años junto a él, que fue, si no recuerdo mal, la última temporada a la espera, y yo ya después de esa, que fue la 86-87, como te digo, pues me fui y aprobé las posiciones para la posición nacional, y me fui a Ávila, y ahí ya pues acabó, digamos, como jugadores, ¿no? Pero después la misa siempre ha continuado, siempre hemos estado ahí como buenos amigos. Juan Ramón, el delantero centro, ¿tu posición en el terreno cuál era? Mira, yo empecé, curioso, yo empecé jugando con Manolo Urene, en el centro del campo, yo era un ribote, digamos, defensivo, ¿no? Para que la gente lo entienda un poco, salvando la amistad, ya por supuesto, la posición que tiene en el Barcelona Busquets, o en el Real Madrid Casemiro, pero después con el tiempo, los entrenadores vieron que yo, yo la verdad, era que era bastante rápido, mis entrenadores, yo creo que tenía que correr mucho, y se pegaba bien a la hora de centrar y demás, y entonces fui, me fueron cambiando un poco a la parte lateral derecha, va para como lateral derecha, a veces también fue como central, hubo una temporada que jugué con Paco Botiga, prácticamente toda entera delante de la izquierda, y Alejandro jugaba delantero centro, sí, Alejandro era un delantero centro fuerte, contundente, de referencia, a veces cuando también jugaba, compaginaba con Garrido, que era el delantero centro con él, ya fecha de la primera plantilla, pues caía un poco a banda, pero sí, su posición natural en el juvenil, y sobre todo era la de la delantero centro. La de la delantero centro, y Juan Ramón, ¿tiene algún recuerdo de él en un partido que nunca se te ha olvidado? Pues mira, hay algunos, pero hay una anécdota muy curiosa, su padre era un seguidor fervoroso del arco, también, y recuerdo un partido que jugamos, no recuerdo el rival, pero jugamos allí en el antiguo estadio, pues, bueno, Antonio Barbarillo, hoy día Antonio Gallardo, de tierra, y él estuvo a punto de marcar un gol, porque él era muy bueno, haciendo, desmarcándose sin valor, era muy rápido, cuando la cogía le pegaba dentro del área, era muy contundente, pero a veces era un poquillo torpón con un gol en pie, y tenía un gol prácticamente para marcarlo y lo falló, y recuerdo que su padre estaba arriba, no sé si recuerdo nada, el campo viejo tenía una barra verde así por delante de lo que estaba en la caquilla, y se ponían allí nuestros padres y demás, y el padre empezó a reírles, pero, tú sabes, en plan cariñoso, y perdió así un poco el pie, y casi se cae por la cuesta aquella que había en la antigua grada del campo de fútbol, y sí, la verdad, después pues, teniendo con él, ya anécdota, pero ya, digamos, no solamente en el campo fútbol, sino en la calle también, en los bares, en casa, en la suya, la verdad que fueron un tiempo muy bonito, cuando su sobrino, el hijo de Encarni, estaban viviendo al mundo en el hospital, aquella noche dormíamos en su casa, porque los padres estaban en Sevilla, y nos dijo por qué no venía a mi casa y tal, y estuvimos allí, y lo pasamos muy bien, mando a las cartas, y él era muy alegre, y siempre riéndose, contaba la chiste, la verdad que es una pesta, yo voy camino de tomar, y la verdad que voy en shock, porque nosotros no esperábamos este vital, y tan pronto, tan joven como él. Claro que sí. Esa época del fútbol se hicieron ustedes, incluso más porque vivían ustedes un momento muy intenso ahí en el terreno del juego, termináis la época de futbolistas, y sigue esa amistad hasta que él ha estado con nosotros, ¿no? Sí, 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 ya te digo que sí, nosotros teníamos un buen grupo, una buena pandilla en Arco, también allí en su calle, que, bueno, vivían los hermanos Álvarez, que hace poco se inauguró el campo de fútbol con un hombre, que él desgraciadamente no pudo estar, creo que estaba de viaje, o no sabemos todavía, porque ya no sabemos qué pasaba, y la verdad, pues, Francisco Javier Álvarez también se reunía con nosotros, Pepe Contero, Paco Eloy, Eloy, éramos una familia, con Titín, el vasco que jugaba con nosotros en el equipo, en Ega, es decir, Castillo, aparte de jugar a fútbol, es que después nos veíamos, porque entonces Arco era como muy pequeño, y los sitios donde se iba eran siempre los mismos, ¿no? La discoteca Zapa, la Tao, nos juntábamos en el paseo, íbamos al cine, es decir, nuestra amistad, él empezaba a salir con una chica de Arco, yo también tenía a mi novia, Toñi, salíamos juntos, la que hoy día es mi mujer, ¿no? Y nos conocimos también desde la montaña, porque salíamos con su coche, que le regaló su padre, por Villa Martín, por las ferias, nos repasábamos casi todas las ferias de la zona, y íbamos también a la playa, íbamos juntos a la sala de los Atún, y que esto será, bueno, que yo era una aldea, y tenemos fotos de fecha, Barbate, que su hermana tiene, su hermana, en Cani, y tiene allí un apartamento, y me invitaba, bueno, sí, como, que decimos, como, la verdad, como casi como hermano, digamos, ¿no? Porque iba mucho a su casa, y era la mía, y la verdad que sí, con Álvarez también, y con otros amigos de allí, del pueblo, casi todo relacionado con el tema del fútbol, ¿no? Sí, sí. La acera, los batón, cuando se preparaban las fiestas allí en el Trenpico, y demás, pues siempre, siempre estábamos por allí, y muchos años, ya te digo que, bueno, nos distanciamos un poco cuando empezamos a trabajar, y demás, cada uno en un sitio, yo me tuve que ir al País Vasco, y estuve allí cinco años, y entonces, bueno, pues nos veíamos cuando fuimos vacaciones, ¿no? Pero siempre, siempre tuvimos una relación, la verdad, de bastante, bastante cercana. Claro, y en los últimos meses, últimos años, también, tenéis un grupo de jugadores veteranos del arco, que de vez en cuando se reúnen ustedes para celebrar una convivencia, almuerzo, todo ello, hace, recientemente tuvieron ustedes uno. No sé si en este último estuvo Carpe, en el anterior 2016, creo que sí, ¿no? Bueno, el primero que hicimos fue en junio de 2018, en el restaurante El Lago, sí, sí estuvo, sí estuvo, hace ya casi cuatro años, él sí estuvo en aquella comida, organizó guansadas allí en el restaurante El Lago, como te digo. Después ya con el tema de la pandemia nos quedábamos sin hacer nada, aunque hicimos una pequeña comida, pero no fue una reunión del grupo, sino más bien de ocho o nueve en el grupo, que bueno, que teníamos un poquito más de relación, y la hicimos en Jerez, que además él estaba trabajando, pero tuvo el detalle de desplazarse desde Sevilla hasta Jerez, el almacenito, un bar que tiene el hijo de Pepe Vega, que fue también delantero nuestro en el arco. Y ya después, pues, la tercera esta que hemos tenido ahora después de la pandemia, o casi la pandemia todavía, y en la venta, mi chancro, que es allí en arco, nos dijo que no podía asistir porque estaba de viaje en Madrid con la familia. Nos queda ahora la duda de saber si, vamos, si en aquel momento estaba en Madrid, porque nos dijo que iba a haber un musical y demás con sus hijas y su mujer. Te digo, nos queda la duda ahora de saber si realmente estaba allí por el tema ese o era por algo que estuviera. Y no asistió, no asistió, estábamos en contacto y demás, pero no asistió a la comida esa que tuvimos 36 o 37 compañeros. Y, bueno, estábamos pendientes de eso, en el grupo que se creó en el año 2018, pues estábamos pendientes de que él se pusiera bien para poder hacer otras comidas y demás para que él pudiera estar bien, la verdad que tenía muchas ganas de ver estas las comidas y no pudo, y entonces, bueno, nos dijimos, no te preocupes, hacemos cosas en breve y la verdad que habíamos pensado ahora para una primavera de reunirnos otra vez con él. Pues esa reunión no va a estar carpi, sin ninguna duda. Bueno, pues, Juan Ramón, que voy a dar la gracia. Perdona, Antonio, no estará físicamente, pero sí estará en nuestro corazón. Y Alejandro estará ya de por vida siempre con nosotros, porque, porque además era un tío no solamente grande físicamente, sino que además tenía un corazón espléndido y siempre, siempre permanecerá en el recuerdo de nuestro corazón, de su familia, y aunque no esté físicamente, pero sí estará durante toda una vida. Sí, sí. Juan Ramón, muchas gracias por atender esta llamada, sabemos que va para el sepelio, va a tener lugar dentro de unos minutos, esta entrevista la estamos grabando, y nada, pues saludos y recuerdos a todos, y ese último adiós a José Alejandro Calpo Ruflo. Muy bien, Antonio, muchas gracias por llamarme, y un abrazo grande también para Loro Brenes, al que quiero muchísima, y que tanto nos enseñó, que tanto consiguió que nos uniéramos que hoy día somos prácticamente una familia dentro del fútbol. Y nada, a tu oyente y demás, pues que tengan siempre el recuerdo a José Alejandro Calpo, que fue una persona maravillosa, tanto él como su familia. Pues nada, casi que... Un abrazo grande, espero verte pronto por Arcos. Claro que sí, pues muchas gracias y buen viaje, ¿eh? Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.